La comunidad afro-presentó ante el Consejo los distintos proyectos que desde sus comunidades se están liderando y de los cuales algunos han quedado inmersos en el plan de desarrollo, pero también hablaron de las falencias a la hora de ponerse en práctica. Hay mandos medios y hay situaciones del engranaje de la administración que impiden ese normal desarrollo. Tenemos situaciones, por ejemplo, como la entrega de los formularios de vivienda dentro del espacio autónomo de la mesa de concertación afro-palmirana hay un eje y hay unas personas responsables de articular este tema con todo el conocimiento suficiente de las necesidades y de las ofertas que hay en ese sentido para los afro-palmiranos. Sin embargo, por parte de la Secretaría de Vivienda, desorientado por las otras instancias de la alcaldía, no se ha tenido presente ese conducto regular y las comunidades afro-palmiranas no se han favorecido como el alcalde desea, precisamente, de acceder a esos formularios. Se ha estatuido por ley que cuatro veces en el año se debe reunir el espacio mixto. Este espacio lo conforman la administración municipal, las entidades que tienen que ver con el tema afro y la comunidad representada en el espacio autónomo. Hasta el momento no se ha realizado la primera reunión. Hubo un encuentro entre el alcalde y el espacio mixto, pero no estuvo presente las otras instituciones. La comunidad afro ha destacado la voluntad política de trabajar con ellos, pero también resaltan el problema de comunicación para poder jalonar los procesos.